semanalmente atropellan personas en una angosta calle del occidente del país piden a los conductores responsabilidad nombramiento de Munguía Payés y del director de la PNC está en contra de la constitución dijo corte suprema de justicia una mujer fue atacada machetazos por su propio esposo está viva de milagro Munguía Payés